Hola amigos, espero que se encuentren bien Y vamos a continuar con el libro 34 Nos toca la lectura 3421 Enero 10 de 1937 Entretejido entre el querer divino y el humano La ternura de Jesús por quien vive en su querer Lo lleva hasta sentirse feliz por haber llorado y sufrido El refugio de las obras de Dios Me siento bajo las olas eternas del fiat Y mi pobre mente corre Corre siempre para ser investida Y las olas corren para investirme Y este investirnos recíprocamente Forma el más bello reposo de ambas partes Pero mientras corría Mi sumo bien Jesús deteniéndome me ha dicho Hija mía Cómo es bella la carrera de mi fiat Junto con la hija de mi divina voluntad Hay un entretejido entre una y otra Todas las cosas creadas en las cuales corre mi querer Y mi fiat entrelazándolo Lo hace extensible en todos sus actos Parece que no está contento Si no ve este hijo del querer humano En el cielo, en el sol, en todo Es una competencia que se forma El querer divino quiere investir al humano Y el querer humano se quiere hacer investir O sea ¿Qué es lo que nos está diciendo? Simplemente quiere ver nuestro acto En todo lo creado En todo lo creado, ¿sí? Por eso dice Parece que no está contento Si no ve este hijo del querer humano ¿Cuál es el hijo del querer humano? Los actos O sea El acto de nosotros El parpadeo El paso El latido El respiro Todo, todo, todo Él quiere Él quiere ver esto O sea Para que el fiat divino Quiere ver esto En todo Lo que Lo que Ha creado Por eso dice En el cielo, en el sol En todo Así que Como dice Es una competencia que se forma El querer divino Quiere Investir al querer humano Para tenerlo en todos sus actos Y el querer humano Quiere ser investido Por el querer divino Para poder estar En todos los actos de Dios Dice Yo Sorprendida he dicho Pero ¿Cómo puede ser Que el humano querer Tan pequeño Se puede extender En todas las cosas creadas? Y junto con el fiat Abrazar la gran extensión De toda la creación Y mi dulce Jesús Ha agregado Hija mía No te maravilles Como todas las cosas Fueron creadas Para la criatura Era justo Y decoroso Que el alma Y la voluntad humana Pudieran investir Y abrazar todo Que se añoreara Sobre todo Y poseyera Maravillas más grandes Que no posee La misma creación Mucho más Unida con mi voluntad ¿A dónde no puede llegar La criatura? ¿No puede abrazar Nuestra inmensidad? Porque a ninguno Le es dado El poderla abrazar Pero a todo Lo que ha sido Hecho por ella Con tal Que esté En nuestro fiat Le fue dado Por nosotros El derecho De poder Entrar Donde quiera De abrazar Todo Y de hacer Suyas Nuestras obras Bueno O sea Si Dios Proclama Al hombre Como rey De la creación Por lo tanto El rey Debe de Poseerlo todo Debe estar En todo Debe abarcarlo Todo Por eso Es que No podríamos Decirnos reyes Si no pudiéramos Investir Y abrazar A todos Si Nuestra voluntad Abrazar A todos Ahora No podemos Abrazar La inmensidad De Dios Eso Es imposible Dios es infinito Y a nadie Le es dado Abarcarlo Pero Todo lo que Ha sido hecho Por la divinidad Todo Si Si la criatura Vive en el fiat divino Con la divina Voluntad Entonces Tenemos El derecho De De poseerlo Todo De Abrazarlo Todo Y de hacer Nuestras Todas las obras De Dios Y mi fiat No podría estar Se sentiría Arrancar la finalidad Si no Encontrara El querer humano En sus obras Que queriendo Hacer vida Juntos Reconoce En ella Sus obras Cuánto Cuánto la ha Amado Y cómo Quiere ser Amado Por eso Mi voluntad Es toda Ojos Está como Espiando Para ver Cuando la criatura Está por hacer Un pequeño acto Un acto De amor Un respiro Un latido Para investirlo Con la potencia De su fiat Y decirle Mis obras Las he hecho Para ti Y tú Debes obrar Para mí Por eso Lo que tú Haces Es mío Es derecho Mío Con derecho Tuyo Como derecho Tuyo Son mis obras O sea Que La divinidad El fiat Divino Tiene el derecho De que todo Lo que nosotros Hacemos Sea de él Y Derecho Nuestro Es que Todo lo que De que todas Sus obras Sean Obras nuestras ¿Sí? Así que Esos son Los derechos De ambas partes Dice Estas son Las leyes Del vivir En mi querer El tuyo Y el mío Cesa De ambas partes Forman Un solo acto Y poseen Los mismos bienes Pero esto Esto no es todo Para quien vive En nuestro fiat Este hilo Del querer Humano Corre en mi Concepción En mi nacimiento En mis lágrimas Infantiles En mis penas Escucha Una cosa Muy tierna Cuando este Hilo Del humano Querer Entrelaza Al mío Y el mío El suyo Invistiendo Invistiendo Todos los actos Y penas De tu Jesús Siento La alegría Y la finalidad De haber sido Concebido Y nacer Y me siento Feliz De haber llorado Por amor Suyo Es más Mis lágrimas Se detienen Sobre mi rostro Y viendo Que el querer Humano Me las adorna Con el suyo Me las besa Las adora Las ama Oh Cómo me siento Feliz Y victorioso De que mis lágrimas Y penas Han vencido Al querer humano Ya que me lo siento Correr en todos Mis actos Y hasta En mi misma muerte Por tanto Como no hay cosa Que no hayamos hecho Por amor de ellos Así no hay cosa Que mi querer No llame En este querer humano Para estar más seguro Lo entrelaza Con el suyo Y con sus obras No hay peligro Que los deje atrás Y con un énfasis De amor indecible Le dice Mi voluntad Es tuya Mis obras Son tuyas Reconócelas Ámalas No te detengas Corre Vuela No dejes huir Nada Perderías un derecho En lo que no conoces Y posees Y me darías El dolor De que en mi voluntad No encuentre Tu entretejido En mis obras Y me siento Arrancar la finalidad Traicionado En el amor Y como un padre Que mientras tiene hijos No los encuentra En sus obras En sus posesiones En su habitación Se están lejanos Y llevan una vida Pobre e indigna De tal padre Por eso Las ansias Los suspiros Los deseos De mi fiat Son incesantes Movería cielos Y tierra No escatimaría Nada Con tal Que la criatura Viviera unida Con él Y fuera poseedora De sus mismos bienes En una palabra Lo que nos está diciendo Es quiere unidad Quiere unión Quiere que nuestra vida Y su vida Nuestras obras Y sus obras Se fundan En una sola obra En una sola vida O sea Ya no quiere Esa separación Sino ahora Lo que quiere Es darnos Ese Ese Privilegio De poder tener Sus obras Como nuestras Y todas repetidas En nuestras obras O sea Él usará Nuestras obras Nuestros actos Para en ellos Poder desarrollar Todo lo que Él desarrolla Para poner en eso Toda la creación Y no solo La creación Sino también La redención O sea Todos los actos De Él Que hizo Sobre la tierra Todas sus palabras Sus predicaciones Sus milagros Sus sufrimientos Todo Todo será Ahora también Nuestro Tenemos ese Inmenso Inmenso Derecho De ser Poseedores De lo que Él posee Porque si no Si no tuviéramos La misma vida La misma naturaleza La misma naturaleza Las mismas obras Los mismos atributos No seríamos Imagen y semejanza Y Dios No nos habría creado A imagen y semejanza O sea O sea O sea Pero las palabras De Él Son muy claras Hagamos al hombre A nuestra imagen y semejanza Por lo tanto Tiene que dotarnos Con todo lo suyo Con todo lo suyo Y bueno Y bueno Algo más Vamos a ver Qué más nos dice Dice Además de esto Todo lo que hemos hecho Tanto en la creación Como en la redención Está todo en acto De darse al hombre Penden sobre su cabeza Pero están como suspendidos Sin poderse dar Porque no los conoce No los llama Y no los ama Para encerrarlos en su alma Para recibir tanto bien Ahora Quien posee nuestro querer Nuestras obras Toda mi vida Que pasé acá abajo Encuentra el refugio El espacio La estancia Donde poder continuar mi vida Mis obras Y el alma Adquiere el acto practicante Y convierte en naturaleza suya Mis obras y mi vida ¿Qué quiere decir El acto practicante? Recordemos que En la divina voluntad Hay tres actos El concurrente El asistente Y el obrante O sea Ya hemos hablado de ellos El concurrente Es el que acude a ver O sea Estamos viendo Lo que Jesús hizo Lo que la divina voluntad hizo Con los actos de él Con la vida de él Estamos viendo Lo que su alma Su voluntad hacía En su humanidad Y cómo se unía A su misma voluntad divina Que poseía por naturaleza Y entonces Estamos viendo Estamos asistiendo Digo Estamos concurriendo Viendo lo que hace Después Seguía el acto asistente O sea El hacer Junto con él Recordemos Las horas de la pasión Cuando dice Fíjate en lo que hago yo Para que lo hagas Junto conmigo Ese es el acto Asistente Estamos asistiendo Estamos ayudando En lo que él hace Pero al final Es el acto obrante Y aquí Le llama El acto Practicante O sea De todas las obras Que él ha hecho Hace Y hará Ahora el alma Se vuelve Partícipe De eso Y el alma Está obrando Junto Con 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 la divina Voluntad En todo Y repite La vida de Jesús En nosotros Y repite Los actos Creantes En fin Todo Por lo tanto Ahora Tenemos Esa participación De De vida Pero ya no De una vida Nada más dada Sino Actuada Junto con él Dice así Que esta criatura Es el refugio De nuestra santidad De nuestro amor Y la vida De nuestra voluntad Y cuando Nuestro amor No pudiendo Contenerlo Quiere dar En excesos Nos refugiamos En ella Y damos salida A nuestro amor Y derramamos Tales carismas De gracias Que los cielos Quedan estupefactos Y temblando Adoran Nuestra voluntad Divina Obrante En la criatura Claro ¿Cómo no? O sea ¿Qué 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 verán? ¿Qué ¿Qué cosas Tan maravillosas Se verán? O sea Ya en el Plano espiritual Cuando se vea A la criatura Y al creador Obrando juntos Cuando se vea El acto De la criatura Obrando junto Con el acto Del creador Maravillosísimo ¿No? Bueno ¿Qué es lo que se vea? Que todo el cielo Quede admirado Con lo que nosotros Hacemos Junto con él Junto con Con el fiat divino Junto con la voluntad divina 34-22 Enero 24 de 1937 La divina voluntad La divina voluntad Con quien vive en ella Forma la repetidora De su vida Y de su amor Y forma Y extiende En ella Toda la creación Y todo lo que hizo Jesús ¿Cómo le dará Un nombre nuevo Llamándola Fiat Mío? Estoy en poder Del fiat supremo El cual Siempre quiere Darme de lo suyo Para tenerme Ocupada Y tener siempre Qué hacer Por mi pobre alma Y si descubre Cualquier pequeño vacío Que no sea Voluntad suya Con una actividad Admirable E inimitable Ve Qué cosa Falta en mí De todos sus actos Que ha hecho Por amor De las criaturas Y todo en fiesta Lo sella En mi alma Dándome una Pequeña leccióncita Yo he quedado Sorprendida Y mi siempre Amable Jesús Visitando a su Pequeña hija Me ha dicho Bueno, esto es Muy consolador O sea, no sé Si realmente Lo entendamos así El abarcar Todas las acciones Todas las obras Del eterno Son prácticamente Imposibles Para nosotros Sin embargo Cuando el Cuando el Cuando el Fiat Supremo O sea Este Este Ve en nosotros Y ve que hay Vacíos Vacíos Que no son Voluntad suya Y que no son Quizá porque no hemos Llegado Por descuido Probablemente O por ignorancia Porque no sabemos Por ejemplo Todo lo que Dios hizo En la creación Lo podemos poner En forma General Pero Enumerarlos Uno por uno Es prácticamente Imposible No sabemos Todos los actos Que Jesús hizo En este mundo Ya conocemos O sea Los sufrimientos Que pasó Ya nos dijo De esas tres pasiones Ya nos dijo De esas innumerables Muertes De esos sufrimientos Atroces Desde el momento De su encarnación Pero Lo habremos Comprendido Habremos Entrado En la En la En conocimiento De lo que eso Significa Definitivamente No Y por lo tanto O sea Estamos ignorantes De eso Y no podríamos Alcanzar A cubrir Esos actos Entonces El fiat divino Es el que se encarga De que En los vacíos Que descubre O sea En esos vacíos Que él va Viendo Que no Que Existen En el alma En ese momento O sea Él Con una actividad O sea Inimitable Pone Si Pone Pone Todo 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 Lo suyo Sella Nuestra alma Sella Nuestra voluntad Con Con sus propios Actos Para que no haya Faltantes Que no haya Que no haya Espacios libres De él Entonces Llega Jesús Y le dice Mi buena Hija No te Maravilles El amor De mi Querer Es Exuberante Pero Consuma Sabiduría Porque Quiere Hacer Con quien Vive En su Querer Obras Dignas De él Las Pequeñas Repetidoras De su Vida De su Amor Y Esconder En ellas La santidad Y la Multiplicidad De sus Obras Quiere Continuar Su Obra Creadora Quiere Formar Repetir Y Extender Toda La creación Y Aún Más En Quien Viva En Su Querer O sea Es Increíble ¿No? Quiere Hacer Las Pequeñas Repetidoras De su Fiat ¿Quién Lo Quiere Hacer? El Amor Del Querer Divino O sea La Divinidad ¿Sí? Porque Quiere Hacer En aquellas Almas Que Viven En el Divino Querer Las Repetidoras De su Propia Vida De su Amor Y Poner En ellas La Santidad Y La Multiplicidad De sus Obras Y Yo Diría También De sus Atributos O sea Todas Las Obras Divinas Todas Las Obras De Dios O sea Toda Toda La La Santidad Todo El Amor Toda La Potencia Todos Los Atributos De Él Ponerlos En La En Aquella Criatura Porque Quiere Formar Y Repetir Y Extender Toda La Creación Y Todos Los Actos De La Humanidad De Jesús En Nosotros Y Se Escucha Hasta Donde Llega Su Amor Mi Fiat Creó La Creación Y A Cada Cosa Creada Le Puso Un Valor Un Amor Y Un Oficio Distinto De Deber Producir Un Bien Distinto A Las Criaturas Tanto Que El Cielo Posee Un Valor Un Amor Y Un Oficio Todo Propio El Sol El Viento El Mar Poseen Otro Y Hacen Distintos Oficios Y Así De Todas Las Cosas De Todas Las Cosas Creadas Ahora Escucha Que Hace Mi Voluntad Para Quien Vive En Ella Todo Lo Que Hace Es Suyo O sea Todo Lo Que Hace En La Criatura Es De La Divina Voluntad Así Que En Un Acto Encierra El Valor El Amor Y El Oficio Que Hace El Cielo Y Da A La Criatura El Amor Y El Valor Del Cielo En Otro Acto Pronuncia Su Fiat Y Encierra El Valor El Amor Que Tuvo Al Crear El Sol Y Lo Hace Hacer El Oficio Del Sol En Otro Encierra El Valor Del Viento Su Amor Imperante Y Pronunciando Su Fiat Lo Hace Hacer El Oficio Del Viento En Otro Encierra El Valor Del Mar Y Pronunciando Su Fiat Le Hace Hacer El Oficio Del Y Le Da Virtud De Murmurar Siempre Amor 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 En Suma No Hay Acto Que Ella Haga En Que No Se De De Pronunciar Su Fiat Y Donde Encierra El Valor Del Aire Donde El Dulce Encanto De Los Pájaros El Valido De Los Borregos Donde La Belleza De Las Flores Y Si Los Actos De La Criatura No Llegan A Extender La Obra De La Creación Se Sirve De Latido Del Respiro De La Rapidez Como Circula La Sangre En Sus Venas Todo 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 Anima Con Su Fiat Y Forma La Creación Completa O Sea Que Todas Las Cosas Tienen Un Valor Que Es El Valor De Un Acto Divino Tienen Un Amor Un Amor Que Dios Ha Puesto En Cada Cosa Creada Para Nosotros Y Un Oficio Algo Que Va A Realizar La Cosa Creada Hacia Nosotros Todo Esto O sea Debemos Encerrarlo En Nosotros Y A Veces Cuando Jesús Nos Habla De Que Quiere Encerrar La Creación De Nosotros Pensamos Que Quiere Encerrar Todo Lo Material Toda Esa Infinitud De Cosas Creadas De Planetas De Galaxias De Todos Los Animales De Todos Los Vegetales En Fin Y Nos Parece Una Cosa Total Y Absolutamente Ilógica Ya Ni Siquiera Imposible Sino Ilógica Sin Embargo Aquí Nos Está Hablando Del Como O sea No Me Va No Va Encerrar En Mi Parpadeo El Sol Pero Pero En Mi Parpadeo Va Poner El Amor Que Él Puso En El Sol Para Nos Por Lo Tanto Ahora Ya No Tengo Que Ir Al Sol Para Descubrir Ese Amor Sino Que En Mi Parpadeo Está Ese Amor En Mi Parpadeo También Pone El Valor De Ese Acto Y Pone El Oficio O sea Que Prácticamente Está Poniendo La Creación La Está Poniendo En Nosotros Lo Mismo En Un Acto En Una Palabra Pueden Cerrar El Valor El Oficio Y El Amor Que Puso En El Mar El Amor El Oficio Y El Y El Valor Que Puso En No Sé En Las Plantas Que Puso En Los Animales En Los Peces Del Mar En Fin Y Eso Es Lo Que Va En Cerrar En Nosotros Esas Son Las Nuevas Creaciones Por Lo Tanto Teniendo El Valor El Oficio Y El Amor Que Dios Puso En Cada Cosa Creada Cuando Él Nos Vea Nos Ve Como Como Si Tuviéramos Las Cosas Creadas En Nosotros Como Si Realmente Las Contuviéramos Y Probablemente Así Entendamos Un Poco Aquello De San Pablo Cuando Nos Habla De Jesús Y Nos Dice Que Todo Fue Creado Por Él Para Él Y En Él En Él Eso No Quiere Decir Que Todo El Universo Este Encerrado En Jesús Sino Más Bien Que Jesús En Sus Actos Abarcaba Todo El Universo Abarcaba A Todas Las Criaturas Amaba A Todo Y Era Amado Por Todos Y Esa Es Como La La Parte Que Debemos Entender Para Poder Actuar Como Él Ya Que Vamos A Estar Viviendo Su Vida Bueno Pues Ahora Debemos Tener También La Parte O Sea Actuante De Su Vida En Fin Dice Nada Más Quiero Repetir Esto O Sea Dice Dice Donde Encierra El Valor Del Aire El Dulce Canto De Los Pájaros El Válido De Los Borregos La Belleza De Las Flores Y Si Los Actos De La Criatura No Llegan A Extender La Obra De La Creación Se Sirve Del Latido Del Respiro De La Rapidez Como Circula La Sangre En Sus Venas Todo Anima Con Su Fiat Y Forma La Creación Completa Y Cuando Todo Ha Completado De Todo Lo Que Ha Hecho En La Creación Por Amor De Las Criaturas Ahí Extiende Su Dominio Y Con Su Fuerza Creadora Conserva Todo Mantiene El Orden De La Nueva Creación Que Ha Formado En Los Actos De La Criatura Y Se Siente De Tal Manera Amado Y Glorificado Porque No Encuentra La Creación Sin Razón Sin Voluntad Y Sin Vida Si No Encuentra La Fuerza De Una Razón De Una Voluntad Y Vida Que Voluntariamente Han Recibido La Potencia De Su Fiat En Sus Actos Su Virtud Creadora Su Misma Vida Divina Su Amor Imperante E Infatigable En Una Palabra La Ha Hecho Hacer De Si Hasta De Su Respiro Y De Sus Actos Lo Que Quería Hija Bendita Hija Mía Bendita Continúa Escuchándome Hazme Desahogar Mi Amor No Puedo Contenerlo Más Quiero Decirte Hasta Dónde Llega Mi Amor Y Hasta Dónde Puede Llegar Y Puede Hacer A Quien Vive En Mi Fiat ¿Crees Tú Que Mi Querer Se Ha Contentado Ha Dicho Basta Porque Ha Encerrado El Valor El Amor Y Los Diversos Oficios De Toda La Creación En La Criatura Que Vive Comunificada Con Ella Por Una Sola Voluntad No No Tú Debes Saber Que Yo Vine Sobre La Tierra Y En El Ímpetu De Mi Amor Ofrecí Mi Vida Mis Penas Y Mi Misma Muerte Para Volver A Comprar Mi Voluntad Divina En Favor De Las Criaturas Que Con Tanta Ingratitud La Habían Rechazado Y Por Lo Tanto Perdido Así Que Mi Vida Sirvió Como Desembolso Del Precio Que Se Requería Para Readquirirla Y Darla En Posesión De Mis Hijos Por Eso Se Necesitaba Un Dios Para Poder Tener Valor Suficiente Para Poder Comprar Una Voluntad Divina Mira Entonces Cómo Es Cierto Que Vendrá El Reino De Mi Querer Porque La Compra Fue Hecha Por Mí Ahora Mi Voluntad Después De Creación Con Toda La Suntuosidad Y Sublimidad De Su Obra Creadora Conforme La Criatura Va Repitiendo Sus Actos En Un Acto Pronuncia Su Fiat Y En Él Forma Mi Vida Y Encierra Su Valor En Otro Acto Pronuncia Su Fiat Y Encierra En Sus Penas El Valor De Mis Penas Pronuncia Su Fiat Sobre Sus Lágrimas Y Pone En Ellas El Valor De Las Mías Pronuncia Su Fiat En Sus Obras En Sus Pasos En Su Latido Y Encierra En Ellos El Valor De Mis Obras De Mis Pasos Y De Mi Amor No No Oraciones Y Actos Incluso Naturales Que Haga En Que No Encierre El Valor De Mis Actos Curiosísimo Lo Que nos Está Diciendo Porque Dice Ahora Mi Voluntad Después De Haber Formado El Orden De La Creación Si Conforme La Criatura Va Repitiendo Sus Actos En Un Acto Pronuncia Su Fiat Y En El Forma Mi Vida Si En Otro Acto Pronuncia Su Fiat O sea Que La Divina Voluntad Es La Que Pronuncia El Fiat La Divina Voluntad Es La Potencia Es La Que Hace Obrar A Las Tres Divinas Personas Por Lo Tanto Cuando El Padre Dice Fiat Es La Divina Voluntad Quien Lo Está Diciendo A Través De Él Cuando Jesús Dice Fiat Es La Divina Voluntad Quien Está Atrás De Él Diciéndolo Lo Mismo Con El Espíritu Santo Lo Mismo Con Luisa Y Exactamente Lo Mismo Debería De Pasar Con Nosotros Que Nosotros O sea Que La Divina Voluntad Pronuncie Su Fiat En Cada Acto Mío Y Yo Me Una A Ese Fiat Diciendo También Fiat En Cada Acto O sea Esa 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 Grandiosidad De Repetir Su Vida En Nosotros Dice Así Que En Quien Vive En Mi Voluntad Me Siento Repetir Mi Vida Ojo Con Eso Me Siento Repetir Mi Vida Y Duplica El Precio Para Comprar Mi Divina Voluntad A Favor De Las Generaciones Humanas Que Está Diciendo Que Nuestros Actos Tienen Exactamente El Mismo Valor De Los Actos De Él Por Eso Es Que Duplica El Precio No Aumenta Sino Duplica O sea Es El Doble De Lo Que Él Dio Y El Doble Solamente Puede Ser Con Sus Mismas Obras Bueno Dice Pero No Es Todo Aún O sea Cuando Dice Esto Dice Uno Bueno Pero Qué Más Puede Puede Decir Qué Más Estará Todavía Escondido Ahí En Sus Palabras Dice Si No Hace Obras Completas No Se Contenta Al Valor De La Creación Y Redención Que Ha Encerrado En El Alma Agrega Con Un Amor Increíble El Encerrar En Ella La Patria Celestial Y Hace Resonar Su Gloria Sus Alegrías Las Bienaventuranzas Eternas Como Sello Y Confirmación De La Obra Creadora Y Redentora Que Ha Formado En Ella Si Entonces Hace Resonar Hace Resonar En La Criatura O sea La Divinidad Hace Resonar En La Criatura O sea La Gloria Las Alegrías Las Bienaventuranzas Que Dios Tiene Todo Eso Que Es Eterno Pero Ahora Lo Hace Resonar En La Criatura Y Lo Pone Como Un Sello De Confirmación De La Obra Creadora Y Redentora Así Que Es Ojo Con Esto Dice Como Sello Y Confirmación De la Obra Creadora Y Redentora Que Ha Formado En Ella Por supuesto Es Esa Obra En Que Ahora La Criatura Está Concurriendo Haciéndolo Junto Con Dios Y Por Eso Se Está Formando Esa Nueva Creación Y Esa O O O O O O O O Con Él Dice Después De Esto Para Estar Más Segura Crea Su Latido Su Respiro Hace Circular Más Que Sangre Su Vida Su Luz Y Como Triunfante Le Da Un Nombre Nuevo Llamándola Fiat Mío Fiat Mío Este Nombre Es El Nombre Más Bello Que Hará Sonreír A Todo El Cielo Y Temblar A Todo El Infierno Nombre Que No Puedo Dar Sino A Quien Viva En Mi Querer Y Me Ha Hecho Hacer En Ella Lo Que Quiero Hija Mía ¿Qué Cosa No Puede Hacer Y Dar Mi Fiat Omnipotente Llega A Tanto Que Da Sus Derechos Sobre Su Misma Potencia Sobre Su Amor Sobre Su Justicia Incorpora Consigo La Voluntad De La Criatura Y Le Dice Sé Atenta No Quiero Otra Cosa De Ti Sino Que Hagas Lo Que Hago Yo Por Eso Es Necesario Que Tú Estés Siempre Junto Conmigo Y Yo Contigo Cuando Jesús Nos Dice Que Serán Pocos Los Que Lleguen A Vivir Esto Uno Dice Pero Cómo Cómo Es Posible Que No Nos Que No Se Entusiasmen Las Criaturas Que Todos Nosotros No Nos Pongamos A La Obra De Vivir Su Vida Si Y Bueno Aquí Está La La Razón Creo Que Tí Sino Que Hagas Lo Que Hago Yo Y Por Eso Es Necesario Que Tú Estés Siempre Junto Conmigo Y Yo Contigo Esa Inseparabilidad Que Debe De Haber Entre Jesús Y La Alma Que Quiere Vivir En La Divina Voluntad No Se Debe Romper No Se Debe Romper Y Por Eso Se Requiere Esa Es Sacrificio Es Sacrificio De Atención Continua Al Principio Nos Cuesta Trabajo Al Principio Estaremos Dando Tumbos Pero Poco A Poco Esta Es La Meta Esta Es La Finalidad Queremos Vivir En La Divina Voluntad Aquí Está El Como Aquí Está El Como Lo Demás Todo Lo Demás Todo Lo Lo Que Se Pueda Planear Para Entrar A Vivir En La Divina Voluntad Que No Sea Esto Que No Sea Esto No Tiene Cabida En La Consecución De Este Vivir En Esta Divina Voluntad Pongamos Pongamos Atención Amigos Creo Que Vale La Pena Hasta La Próxima T